El 31 de agosto, a las 19.30 horas, en el Movistar Arena, estará la Filarmónica de Israel, junto a su director titular de Por Vida, Subin Meta, con un programa realmente espectacular. Toda la fuerza y madurez de los mejores exponentes de la música sinfónica del mundo, interpretando la música de los grandes compositores. Este concierto es imperdible. Subin Meta creo que es dueño de una de las técnicas de brazo más hermosas de los directores de orquesta que existen. Y ustedes pueden seguir este concierto en vivo, con la mejor tecnología, vía streaming, a través de las páginas web municipal.cl y santander.cl. No se pierdan la oportunidad de ver a una de las mejores orquestas del mundo, dirigida por uno de los mejores directores de la historia moderna. No se lo pierdan. Santander, un banco para tus ideas.